Nathalie Flores Medina, 17 años de edad, madre de una menor de seis meses de nacida. Jamás se imaginó esta humilde mujer que la desgracia tocaría su puerta a la noche de este 5 de septiembre cuando a causa de una vela encendida sin las debidas precauciones, su humilde hogar fue consumido a cenizas. La desesperación de Lisette Bonoso, cuñada de la afectada, en un intento desesperado por rescatar algo de lo que habían obtenido con tanto esfuerzo, sufrió quemaduras leves, las mismas que fueron tratadas por el personal de primeros auxilios de la Unidad Municipal contra Incendio, noble institución que presta ayuda en los momentos de infortunio. Quedó una vela encendida y eso fue, creo que el incendio, pedimos una ayuda porque la verdad han quedado sin nada, no les quedó nada, nada, ni ropa ni nada, es mi hijo. En esta familia está compuesta por cuatro habitantes, las condiciones en las que viven no son las mejores, pero al menos esto que ustedes ven reducido a escombros, era su hogar, era donde se reunían a la hora de comer, dormir y conversar algún tema familiar. Ahora ya no está a causa de un flagelo inesperado, por eso pedimos a toda la comunidad en general a ayudar a esta familia residente en el recinto tintal perteneciente a la parroquia Cone. Nunca sabemos cuándo podemos estar del otro lado de la información. Ayúdenos a ayudar. Aquí, a ver, colaborando con el vecino, porque con la tragedia que le ha sucedido, ya que, como estoy un niño pequeño, hay que colaborarlo, porque hay que ser un buen vecino para que otro día no colaboren también a uno, si le llega a pasar algo. Hay que ser solidario con la vecindad porque todos tenemos el riesgo de que nos pase lo mismo, entonces por eso hay que colaborar. Y dándole la mano al amigo, como siempre, hay que demostrar el cariño que se tiene aquí. ¡Gracias! ¡Gracias!